¡Catón Ramón! ¡Catón Ramón! Emiliano Amor El defensor de Vélez Había sido linda Gambetta Y bueno, tuvo que cortar Acá mi comentarista, ¿cómo lo ves Bautín? No sé, dice el comentarista Es de pocas palabras, amigo 19 minutos 30 A ver, le da un besito a la pelota Edwin Cardona Quedate, quedate que siempre te haces algo loco Por eso, siempre que... Por eso, pero yo perfecto que te quede Bueno, a que pegan el palo, dice Bautín Le va a pegar Cardona para un derecho Si le emboca al arco puede ser gol de Boca ¡Remata Cardona abajo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca le pegó abajo! ¡Cardona! ¡Cardona! Si es gol de Boca ¡Sí o sí! Si es gol de Boca Participa Cardona, amigo ¡Le pegó abajo! ¡Pero lo viste! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Al palo de la barrera por abajo, amigos! ¡Al palo! ¡Festeja así Cardona! ¡Festeja así Cardona! ¡Al palo de la barrera por abajo, amigo! ¡Alo Messi contra Uruguay! ¡Tremendo! ¡Bueno! Si es gol de Boca, sí o sí participa Cardona ¡Estás en el canal de la suerte, amigo! Boca le gana al puntero Vélez tiene 9 y Boca Con este resultado pasa 8 puntos Se pone a 1 del puntero y encima enfrentamos a River la fecha que viene Estamos con De Bruyne acá ¡Aquí viene el Manchester City! Acá está De Bruyne De Bruyne de chiquito Con la remera del Manchester City Mirá la que tenés Ahí La del Cura Güero, amigos La remera del Cura Güero ¡De Bruyne al Manchester City! 25 minutos Miren lo que es esto Miren lo que es esto Está buenísimo ¡Ojo! Detaca a Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez Lucero! El goleador que tiene Vélez la metió abajo del arco, amigo Abajo del arco la metió Empata Vélez Fue el centro El centro de Ortega Le quedó abajo del arco Y medio que se la termina llevando Se la termina llevando puesta El delantero No sé que se quedó reclamando Andrada Que estaba en el side Amigo La tiene Campuzano A ver, Cardona El pase que metió Cardona Va a ser ¡Va a ser gol! ¡Gol de Villa! ¡Bailalo! ¡Bailalo! El pase Amigo, el pase que metió Cardona El pase que metió Cardona No, tenés que verlo Siempre que hay gol de Boca Participa Cardona Sin mirarlo El pase que metió a los Riquelna Amigo, la metió a hoyos Y definió de zurda ¡Gol de Boca! ¿Vos viste el pase que metió Cardona a Audi? ¡Gol, gol, gol! El canal de la suerte, amigo Aplaudió y tiró Bailecito Villa Tremendo el segundo gol de Boca En combinación con un pase excepcional De Cardona y una definición Arocanihia Contra Brasil en el 90 de Villa Que se gambitió al arquero hacia afuera Definió de zurda A ver, recupera la pelota a Boca A ver, Tevez nuevamente De primera para Cardona Cardona de llovidita Se la da Fabra Fabra De primera a Medina A ver, Cardona Tira un pelotazo buscando a Villa Y va Villa, eh Va Villa Lindo pelotazo Pero quedó bien abierto por izquierda A ver No tiene nadie No hay nadie en el área No tenemos nueve A ver La tirada de Villa ¡Pega el arco! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Baile 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 Bailecito de Villa ¡Qué golazo! Villa Y otra vez Cardona le dio el pase a Villa Tres goles de Boca Los tres participó Cardona Golazo de Deportivo Villa Amigos ¡Golazo! Deportivo Cardona Villa Se llama esto Salió con un pelotazo Buscándolo Le quedó bien abierto Se fue Queriendo meter al área Ahí está Te la cuento de nuevo Un pelotazo de Cardona Ahí Le quedó bien abierto a Villa Lo va a perseguir el 6 Se pone de frente Engancha hacia adentro Y saca el remate cruzado Como pedía la jugada Bien pegadita al palo Hoyos se tira Tremendo gol Tremendo gol Villa Lo que está jugando Villa Vieron que antes a Villa le faltaba el gol Por eso le decíamos 95 centavos Siempre estaba cerca del gol Y le tiraba afuera Dos goles de Villa Dos pases de Cardona Y el gol de Cardona Tiro libre 3-1 ¿Qué vas a decir? Periodista de Boca ahora ¿Qué vas a decir? Antifútbol, antiboca Partidazo Está jugando Boca Se lo come crudo Al puntero ¿A quién preferís? Cardona o Villa Uy Mirá Creo que lo prefiero a Cardona Pero dámelos a los dos Dámelos a los dos La está rompiendo A ver Corre para Boca Lo hace Cardona Cabecea al defensor de viene Le cae a Villa que la baja Y lo pega a Dalco Villa ¡Pega el palo! ¡Pega ese gol de Maroni! ¡Gol de Maroni! ¡Gol de Maroni! La jetería de Villa ¡Gol de Boca 4-1! 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 Iba a ser un corazón de Villa Porque le pegó Tremendo Tremendo chutazo Que besó el poste No, no besó el poste Se estrelló contra el poste Y le quedó A su Merced a Maroni ¡Bien! ¡Salió! ¿Viste? Quedó habilitado Y de Zurda Pensé que la había tirado afuera primero Tremendo remate de Villa ¡Palo! ¡Gol de Maroni! ¡Gol de Maroni 4-1! ¡No lo pueden parar a Villa! ¡No lo pueden parar a Villa! ¡Y que le llegara la pelota a Villa! Tiene destino europeo ¡Gol de Baroni 4-1! Gana Boca 4-1, amigo Gol de Torre Pero falta y puede haber más goles Hay olor a más goles Sale Andrada buscando la Fabra A ver, Fabra la baja Gira Toca hacia atrás con Zambrano A ver, Zambrano va a salir con un pelotazo Sí Sale con un pelotazo buscando a Cardona A baja de pecho de Cardona La tina atada, Cardona No se la pueden sacar a Cardona Ahora cambia de frente para Capallo Juega es un jugador cerebral, impresionante lo que juega Cardona, y la tiene Maroni a ver que hace Maroni que hizo un gol ya, pasa de tres dedos para Villa, Villa viene abierto por izquierda hace lo que quiere Boca, a ver Villa se proyecta a favor de que tirase el troféreo que da TV, ¡Gol! ¡Gol de TV de Zula! ¡Gol de TV de Zula, qué golazo! ¡Qué golazo! Habrá hecho 15 toques Boca más o menos 15 toques sin que la siquiera la roce Vélez el centro de Fabra fue espectacular todos lo van a abrazar a Fabra ¡Golazo, amigo! ¡Golazo! ¿Qué vas a decir, Viñolo? ¿Qué vas a decir, 10 pies? ¿Qué vas a decir, Taiz Sport? 5 a 1 van a Boca, goleada tremenda goleada de TV que volvió, con barba teñido, pero con la calidad de siempre, ahí enganchó hacia adentro Villa, se le proyectó Fabra Fabra tiró el centro a la carrera y TV de primera, de zurda como venía la mandó a guardar y 5 a 1 te dije que iba a haber más goles te dije que iba a haber más goles Cardona tiene un guante en el pie TV se la da a Cardona Cardona para Villa Villa toca atrás con Fabra los colombianos es el club de los colombianos amigo, cuando se juntan son imparables sobre todo Cardona, Villa y Fabra ese triangulito que arman ahí a ver, la deja pasar de caño Cardona no, hace lo que quiere bien, bien Taquito y va Fabra va Fabra, a ver se le deja se devuelve Fabra ¡Gol de Boca Bufarini! no, Maroni de vuelta ¡Gol de Boca! Maroni fue doblete de Maroni doblete de Villa Bauti venía a ver el golazo festeja Pergonini mirá el golazo 6 a 1 golazo Bauti la dejó pasar porque Cardona de caño tic tic hicieron mirá ahí la tiene Cardona Cardona Taquito de TV va Fabra se la deja a Jara Jara vuelta para Fabra y Fabra lo deja solo a Maroni solo Tomay y Acelo y Maroni pum de zurda 2 Tomay y Acelo le quedó uno porque fue rebote del palo a Maroni y otro con pase de Fabra tremendo primer doblete con la camiseta de Boca para Maroni 6 a 1 no vamos si podemos hacerle 7 vamos a hacerle 7 la tiene Bufarini para Almendra a ver Almendra lindo pase a ver Soldano cada vez que la controla Soldano le rebote un metro la pelota bien de pisadita se la uy toca Lirico Boca sabe jugando haciendo lujo y se mete Campuzano al área Campuzano va a hacer gool gole Campuzano bajaste el gool que golazo viste como salieron pisaditas tiki tiki gole Campuzano el séptimo yo dije hace lo que quiere hace lo que quiere le dimos suerte le dimos suerte hay que ir a ver al micro 7 a 1 a la boca papá igual que le ganamos a San Lorenzo Campuzano la hizo todo a él y si no que le iba a dar el pase a Fabra enganchó hacia adentro y la mandó a guardar a ver no le convenía yo te dije Vélez tiene que aguantar atrás porque ir a buscar te vas a comer la oleada de tu 7 a 1 amigos adicioname 10 y si no me tengo el soldado adicioname hasta que haga un gol soldado eran las 11 terminó no terminó no dio ni un minuto más bueno le perdonó la vida le perdonó la vida a Vélez y lo terminó a los 45 en punto porque si no iba a haber más goles de Boca bueno gracias por el apoyo del canal de la suerte ganó Boca 7 a 1 papá es lo mismo que viene te espero con el Boca River abrazo amigo vamos Boca guacho goles 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 ¡Gracias!